El Instituto Colombiano Agropecuario ICA estableció nuevos requisitos para garantizar el óptimo ingreso y salida del país de perros y gatos en buenas condiciones de salud. Una de las nuevas exigencias está relacionada con la aplicación de un microchip para los perros menores de 12 meses. El ICA considera que es importante que el país se ponga a tono con las exigencias de otras zonas del mundo para el transporte de las mascotas. Entre algunas de las nuevas disposiciones se encuentra que todos los perros menores de 12 meses de edad que vayan a ser sacados del país deberán ser identificados con un microchip de 15 dígitos. La diferencia con la resolución anterior es lo relacionado con el microchip y para la llegada de animales, de mascotas, perros y gatos, si hay una exigencia y que queremos también extenderla para cumplirla a cabalidad hacia las aerolíneas y es que todas las mascotas deben llegar con la vacunación contra la rabia. El ICA explica que para la movilización de las mascotas se requiere siempre la expedición del certificado de inspección sanitaria no mayor a cinco días calendario previos al embarque. No se va a poder expedir el certificado de inspección sanitaria del ICA, no van a poder abordar. Entonces, esa acción ya está muy bien exigida por las aerolíneas, pero lógicamente le recordamos a los pasajeros que deben tramitar el certificado con el ICA. La identificación por medio de chip para perros empezará a regir a partir del próximo 21 de julio. El ICA aclara que la vacunación por primera vez contra la rabia deberá ser aplicada con antelación mínimo de 21 días a la fecha de embarque.